No hay ningún juez en el mundo que te pueda condenar María Teresa Torres, pastorcita de Amancay Solamente a ti tu madre, ella te podrá juzgar María Teresa Torres, si has pecado por amar Si el hombre que tú creíste y que se portó tan mal No lo maldigas tú nunca, que ese maldito ya está ¿Cómo pueden condenarte, pastorcita de Amancay? Si hasta las flores te admiran cuando a ti te ven pasar Cuando llegaba la noche al no verte regresar Todos fueron a buscarte para implorarte piedad Pero tan solo encontraron en la inmensa oscuridad Tu majadita de ovejas y tu perrito guardia Todas las noches ya mira una estrella parpadear Según cuenta la leyenda que allí llorando tú estás ¿Cómo pudo a ti engañarte, pastorcita de Amancay? Si hasta las flores te lloran porque no te ven pasar María Teresa Torres, nunca te voy a olvidar